hola a todos y todas hoy os traigo un vídeo de un pedido que he hecho a botega verde os dejaré el link por aquí abajo en la cajita de descripción bueno deciros que me venía en esta cajita es así muy sencilla con la dirección aquí arriba bueno deciros que la página de botella verde pone que viene por correo ordinario pero no es verdad a mí me lo trajo un mensajero los productos son naturales 100% normalmente no suelen traer parabenos y hay de todos los precios y siempre suele haber algún tipo de descuento y hay productos que vienen bastante grandes bueno lo primero que te viene en él en la caja me saldrá es esta factura así por decido con todos los precios y todo lo que te trae el paquete trae tus datos los de ellos los precios y dónde contactarlos y bueno voy a empezar a enseñar los productos que he pedido lo primero de todo me pedí dos de estos cojo uno es gel de baño de la marca botella verde como se diga de cherry blossom gel de baño tres cuatrocientos mililitros es de flores de cerezo como podéis ver ahí y nos dice flores de cerezo espuma de baño su elegante fragancia envuelve de dulzura y sensualidad su fórmula enriquecida con extracto de orquídea hidratante y revitalizante deterje con delicadez modo de empleo aplicar el producto sobre la piel mojada masejar hasta obtener una suave espuma aclarar con agua dermatológicamente fórmula aprobada dermatológicamente bueno yo todavía ni lo he abierto voy a ver a que duele tiene un olor como a flores y tal y estoy deseando ya probarlos y esto valía cada uno 2,99 los dos me valían 5,98 también me pedí esta crema anticelulítica fórmula ULTO dice complejo especial en gel a base de cafeína y herbacente y asiática carnitina para un vientre plano contra adiposidades localizadas y nos dice bueno os leo un poco así por alto fórmula ULTO es un gel fresco y perfumado rico en los principios activos más actuales eficaces en contra de estar adiposidades localizadas y las alteraciones estéticas de la celulitis de aplicar una buena cantidad de productos sobre las zonas a tratar y masajear hasta su completa absorción se recomienda una o dos aplicaciones al día y bueno nos dice también que está dermatológicamente testado voy a abrirlo para que lo veáis si soy a ver que se me ha caído bueno nos viene dentro con un papel de explicación más detallado y este es el gel lo podéis ver bien ahí a ver si lo encuentro ahí es el fórmula ULTO a ver trae 100 mililitros lo podéis ver ahí bueno la tapita es así nos trae lo de botega verde y es así tipo como gel y bueno este me valió a ver si lo veo me valió 4,99 si no me equivoco hazme ver que lo mire bien si 4,99 bueno vamos a lo siguiente viene así en el sobre y son dos glosses que me compré estos dos este es así más rojo y este más naranja aunque aparezca tipo beige son rojo rojo y naranja traen los dos 6 mililitros y bueno la roja que es esta dice que es un shiny lip gloss con si lo leeré con mango y vitamina L y el naranja es también con mango pero con vitamina E en vez de vitamina L estos costaban cada uno 3,49 también me compré este contorno de ojos que dice que es crema antiarrugas para el contorno de ojos con retinol palmitate viene así en esta caja ahí lo vais a poder ver bien dice que es crema antiarrugas para el contorno de ojos voy a sacarlo para enseñaroslo bueno trae 15 mililitros es así y no dice nada especial creo crema antiarrugas para el contorno de ojos arletinol palmitate modo de empleo aplicar en el contorno de los ojos con movimientos circulares hasta su absorción este valía me equivoqué antes esta crema valía 6,99 la del gel y este vale 4,99 y por último saco si porque bueno aún me quedó otra cosa pero me compré este esfoliante que es con sabor olor maricot albaricoque dice mascarilla con albaricoque para todo tipo de piel esfoliante alisadora tratamiento de belleza 2 en 1 el polvo granular de los huesos albaricoque esfolia suavemente eliminando las células muertas y las impurezas el aceite de albaricoque desarrolla una actividad emoliente nutritiva y antioxidante después de aplicar cada vez la piel resplandece suave y atensioperada nos dice que para amperarlos tenemos que dar masajes por el rostro durante un minuto y enjuagar para usarlo como mascarilla hay que dejarlo aplicado 5 minutos y aclarar nos viene así en este botecito nos trae ahí una hoja dibujada nos un signo así que trae un poco ahí nos trae 50 mililitros dice que es para todo tipo de piel bueno viene con su protector pero ya huele desde fuera y huele muy 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 bien este a ver si lo veo vale 5 con 99 y luego como regalo creo que era esto vamos a mirar si me viene una crema de manos si no me equivoco no es un gel para ducha y baño a ver si veo el español dice peón y espléndida es espuma de baño y ducha una espuma suave blanda que limpia difundiendo la chispeante sinfonía de peón y espléndida se aplica una pizca de producto por la piel mojada y masajear hasta obtener una espuma suave y delicada enjuagar abundantemente he probado dermatológicamente trae 50 mililitros por adelante es así que huele pues tiene un olor como muy fresco como como a campo y bueno estos son todos los productos que he comprado este mes a botella verde seguro que con alguno compraré más me salió el pedido por un total de 32,83 porque si lo pedís contra el reembolso os hace os cobran un euro con 90 bueno yo os lo sacaré en productos acabados y espero que os haya gustado el vídeo que le deis a me gusta os suscribáis a mi canal y como siempre pues muchas gracias por todo